¿Qué tal amigos? Me encanta saludarlos y bienvenidos a Marte B. Bueno, estos días vamos a recordar un poco de lo que ha sido el desafío, pero vamos a hablar de uno de los capítulos más picantes que ha habido en toda la historia del desafío y estamos hablando de una de las pruebas de contacto más polémicas. Este desafío de Superhumanos 2018 contaba con la participación de llaneros, cafeteros, santandereanos, paisa, valle, caucanos, costeños y los superhumanos, donde este equipo estaba conformado por varios de los participantes más buenos de la historia de los superhumanos y ese fue un desafío súper picante. Vimos como todos los demás equipos se fueron en contra de los superhumanos y de los vallecaucanos porque estos dos habían hecho una alianza. Esto se armó la pelea cuando todos los superhumanos fueron sacados de la pista del round y ahora quedaban solamente los vallecaucanos. Se fueron en contra de los vallecaucanos todos los equipos. El momento se calentó cuando entró Goku. Pues todos se fueron en contra de Goku y este pues se enojó muchísimo porque Chadi le dijo que por agrandado empezaron a discutir, a pelearse al punto de que Goku hasta se quitó la camisa para enfrentarlo. Si no fuera por sus compañeros hubiera habido una pelea. Todos trataban de calmar a Chadi. Goku enfurecido mejor dicho y ahí empezó la cosa. Se veía mucho la pandillería contra los vallecaucanos así que decidieron pues no pelear y salirse simplemente de la ronda. Y ellos junto con los superhumanos se fueron para Playa Blonde señores. Y los demás equipos se quedaron compitiendo para poder pues ganarse los lugares en las playas. Pero este fue uno de los capítulos más picante. Quería recordar, yo me lo he visto varias veces porque me encanta. ¡Gracias!